El libro del profeta Ezequiel El Señor me habló y me dijo ¿Por qué citan ustedes ese proverbio acerca de la tierra de Israel que dice Los padres comieron uvas agrias pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor Soberano Que dejarán de citar ese proverbio en Israel Pues todos los seres humanos son míos, los padres y los hijos por igual La persona que peque es la que morirá Supongamos que cierto hombre es recto y hace lo que es justo y correcto No participa en los banquetes que se ofrecen en los montes ante los ídolos de Israel Ni les rinde culto No comete adulterio, ni tiene relaciones sexuales con una mujer durante su periodo menstrual Es un acreedor compasivo No se queda con objetos entregados en garantía por deudores pobres No les roba a los pobres, más bien les da de comer a los hambrientos y les da ropa a los necesitados Presta dinero sin cobrar interés Se mantiene lejos de la injusticia Es honesto e imparcial al juzgar a otros Y obedece fielmente mis decretos y ordenanzas Todo el que hace estas cosas es justo y ciertamente vivirá Dice el Señor Soberano Pero supongamos que ese hombre tiene un hijo adulto que es ladrón o asesino Y se niega a hacer lo correcto Tiene que morir y asumir toda la culpa Por lo tanto, pueblo de Israel Juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones Dice el Señor Soberano Arrepiéntete y apártate de tus pecados No permitas que tus pecados te destruyan Deja atrás tu rebelión Y procura encontrar un corazón nuevo Y un espíritu nuevo ¿Por qué habrías de morir, oh pueblo de Israel? No quiero que mueras Dice el Señor Soberano Cambia de rumbo y vive Oh Dios, crea en mí un corazón puro Oh Dios, crea en mí un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Oh Dios, crea en mí un corazón puro Devuélveme la alegría de tu salvación Afiánzame con espíritu generoso Enseñaré a los malvados tus caminos Los pecadores volverán a ti Oh Dios, crea en mí un corazón puro Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto No lo querrías Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Oh Dios, crea en mí un corazón puro Evangelio según San Mateo En aquel tiempo le presentaron unos niños Para que les impusiera las manos y orase Pero los discípulos les reprendían El maestro necesita descansar No ahora, por favor Hermanos Jesús les dijo Dejad a los niños venir a mí Y no se lo impidáis Porque de ellos es el reino de Dios Y después de haberles impuesto las manos Se fue de allí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.